hola bienvenida o bienvenida a mi canal siberiana ah es m r hoy vuelvo con un video mas y es un video un poco inusual porque hoy soy una gatita ah si ya he preparado mi pelo para maquillarme para que no me moleste ah me puse este cosa de gatito y si voy a maquillarme hoy contigo contigo espero que estés bien y que disfrutes este video bueno aqui esta mi bolsa para pues este de maquillaje no sé como se llama ah dice love yourself vale vale de verdad yo tengo dos cosas otra vez mas grande aqui tengo mas cosas pero pero no hay muchas cosas que uso de verdad yo no no uso mucho el maquillaje porque no sé no lo necesito tanto ah y aqui en esta bolsa hay todas las cosas que mas uso bueno vamos a abrirla ya he puesto la crema a mi cara vamos a verlo un poquito ah asi y ahora voy a poner la base de verdad ya no sé si tengo que mostrar las marcas ah porque no me importan las marcas y nadie me paga pero este por ejemplo me gusta es BB cream no sé es la marca coreana vale voy a ponerla a mi cara ah si voy a mirar en el teléfono porque no tengo aqui el espejo pero asi y no sé creo que tengo mucho mucho de la base pero vamos a ver aqui tengo el espejo pero mira si todo está bien y asi lo hago ah bien mi piel está normal supongo vaya he puesto mucho demasiado pero está bien vale ya no veo nada y no me gusta cuando no veo nada no veo nada es tan extraño hacerlo en frente de la cámara porque me parece que es un proceso muy intimo para los chicos para los chicos vale asi ups vale vamos a fracasar el video mi piel mi piel está normal ahora mismo pero antes tenía problemas con mi piel y dejé de comer azúcar y muchas cosas harina para mejorar mi salud para que mi piel sea mejor ahora es mucho mejor solo que de vez en cuando cuando tenga mi regla o cuando como productos lácteos me salen algunos cráñitos pero y cuando tengo mucho estrés pero en mayoría de los casos estoy contenta con mi piel ahora mismo hace un par de años tenía muchos los complejos por mi piel no podía grabar videos porque tenía complejos asi mira ahora me veo mucho mejor y no voy a maquillar mi cuello porque porque no quiero vale si y ahora voy a usar otra parte esta mojada toda no hace ningún sonido no hace ningún sonido voy a usar otra parte para quitar algo que no necesito vale que mas os puedo contar de verdad sobre la apariencia a mi me gusta a mi me gusta mi apariencia porque yo creo que tengo que apreciarla porque es lo que dios me dio y tambien mi cara es y mi cuerpo es 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 la mitad de mi mamá y la mitad de mi papá y como yo amo mucho a mis padres creo que tengo que amar a mi misma tambien y apreciar todo lo que tengo no puedo decir que estoy segura que soy segura todo el tiempo claro que algunos dias estoy muy segura en mi apariencia pero algunos dias si depende pero en general me gusta mi cara y todo yo no tengo ningunos complejos aun por lo menos intento de amar a mi misma vale mira aqui yo tengo como se llaman sombras de son es una fake no se como no son verdaderos no son originales asi diría es de revolution pero pero no son originales porque ah voy a tomar este si porque cuando los compraba yo no sabía que existen cosméticas eso fake y que no se debe comprar yo no lo sabía por eso los he comprado los compre y después cuando me di cuenta que no son originales no sabía que hacer si tengo que no sabía si tengo que tirarlos a la basura o si tengo que continuar a usarlo al final decidí continuar a usarlo a mi riesgo porque no se porque porque no quería gastar más dinero supongo porque hay mucho producto aquí ah no veo nada es el maquillaje que yo normalmente hago para grabar videos también me gusta tomar este blanco y ponerlo y ponerlo aquí me lo hago muy grande porque porque no quiero que este video sea muy largo bueno nadie me enseñó a maquillarme ni nada solo veía un par de videos y ya está bien ahora voy a usar un lápiz o eyeliner no se como se dice en español es lo más complicado y yo no voy a dibujar eyeliner no voy a dibujar ojos de gato porque es muy difícil hacerlo en frente de la cámara y lo hago muy raramente cuando tengo mucho tiempo pero normalmente yo hago algo así vale no me sale bien yo hago así y yo no dibujo todo el ojo porque mis ojos son un poco diferentes del ojo habitual porque mis ojos son así mirando abajo no sé como explicarlo un poco tristes así vale en esa cámara no se ve nada no se ve nada mis errores que cometo vale este eyeliner es marrón no es negro y la máscara también que tengo es marrón bueno yo solo he mostrado mi base y porque me gusta la base coreana camilla y también me gusta esa máscara de Maybelline ah sensational no sé ah así lo más importante es dejar la boca cerrada ¿no? dime dime si tú ves la diferencia o no yo si lo pego este vídeo vale? no puedo me gustaría hacerlo por la segunda vez no se, vamos a ver ups lo que hago después es cepillo mis cejas y pongo una un gel la marca no importa de verdad pero esto es con fixate super vivi en sapo no lo sabía que es vivi en sapo yo no sé nada sobre cosméticas así que no me escuches así primero cepillando las cejas a mi me gustan mucho mis cejas vale para todas las chicas os quiero decir que sois guapas y cuando tienes algún complejo piensa sobre Dios que te ha creado que te quiere así piensa sobre tus padres es que tu apariencia es a a la parte de ellos y hay que apreciar lo que tienes y al alguien supongo me puede decir pues es fácil amar a ti misma si eres guapa pero sabes yo soy guapa en youtube puede ser pero en la vida real no se nota tanto yo soy una persona normal no soy nada especial cuando voy por las calles etc especialmente porque yo no uso mucho el maquillaje pero creo que ahora ya tengo la edad para usar más el maquillaje cuando salgo a la calle así voy a poner otra vez la máscara la máscara y pintar mis labios y esta es mi maquillaje a mi me gusta el maquillaje natural chico es una ni idea de super débil he super joel super joel super joel super joel vale, esta bien yo no veo ninguna diferencia cuando lo hago por la segunda vez porque la primera vez ya hace todo ahora los labios yo no tengo pintalabios solo uso algo como cosa transparente yo no se como se llaman las cosméticas en español perdon así lo hago con mis dedos mis dedos y también yo tengo un brillo de labios un sonido chulo que yo tengo un video en ingles que se llama small triggers big tingles y me encanta este video y ahí yo hago tapping en cosas pequeñitas y esta cosa es el sonido de esta cosa, me encanta y tengo un brillo de labios que he comprado en una tienda random en Sochi strawberry gloss lip va no se de fresa algo de fresa me gusta como brilla yo tengo labios pequeños aquí en Rusia muchas chicas hacen labios grandes pero yo no quiero porque bueno primero porque me acepto mis labios son los labios que me dio Dios y mis padres y otra cosa es que yo tengo miedo de hacer estas cosas porque veía muchos videos donde las chicas decían que después de estas inyecciones no se como se dice bueno tenían problemas con los labios con la salud vale así me veo maquillada voy a quitar eso ahora está en el suelo pero nadie lo ha notado mi cabello es muy largo mi cabello es muy largo y me gusta eso mi cabello es muy largo y me gusta eso bueno, así no así soy yo gracias por ver mi video espero que te ha gustado y nos vemos pronto conmigo conmigo conmigo